El domingo pasado terminó uno de los eventos que ha dejado en México una derrama económica de más de mil millones de dólares, chingates. Así es, estoy hablando de las cuatro fechas en las que se presentó Taylor Swift en el Foro Sol en la Ciudad de México. Este evento sin duda fue masivo debido a que es la primera vez que la cantante estadounidense se presenta en tierras mexicanas. Causó tanto alboroto en el país y como era de esperarse, el conseguir boletos para el concierto era algo imposible, gracias a la cultura revendedora de mi México mágico querido. Sí, igualito que los pasteles de Costco hace unos días. A pesar de eso, parecería que todo saldría bien para la fecha de los conciertos, pero como saben, en México no todo es color de rosa. Y es que una vez comenzó la primera fecha en la que se presentaría Taylor Swift, comenzaría también la pesadilla de los fans. Pues apenas inició el evento, se empezaron a reportar las múltiples estafas en las que lamentablemente cayeron muchos fans. La euforia por la presentación de Taylor Swift fue tanta que trajo a fans de todo el continente hasta las puertas del Foro Sol en la Ciudad de México. Imaginemos esto, te das cuenta que tu artista favorito de toda la vida vendrá al país más cercano al tuyo, y que probablemente sea la única oportunidad que tendrás de verlo. Comienzas a ahorrar con mucho esfuerzo, con mucha chamba vaya. Se llega la fecha del evento, viajas a otro país. Llegas al lugar con toda la emoción del mundo, y de último momento te dicen que acabas de ser víctima de una estafa. ¿Cómo te sentirías? Pues bueno, esto fue lo que le pasó a cientos de fans de Taylor Swift hace unos días. Uno de los casos que más ha trascendido es el de 200 fans provenientes de Guatemala, que adquirieron paquetes para vivir la experiencia completa. Con boletos incluidos para ver a Taylor Swift con la agencia de viajes Mexitours. Tras llegar a la capital del país, lamentablemente los fanáticos se enteraron de la estafa. Pues a pesar de ofertar las entradas con los paquetes turísticos, la agencia en realidad no contaba con los boletos por los que pagaron hasta entre 1.200 y 3.500 dólares. Es decir, entre 20.000 y 50.000 pesos mexicanos. La empresa Global W México produjo el CDCB, la cual recibió los pagos para la emisión de estos boletos, desapareció. Déjeme, 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 déjeme. Un caso similar ocurrió en Jalapa, Veracruz, luego de que una agencia de viajes dejó plantados a decenas de fans. Se trata de la empresa Experience Tour Jalapa, que a último momento y a pesar de los pagos concretados, notificó a los asistentes que no podían realizar el viaje debido a problemas con el proveedor de los boletos en el foro solo. Otro caso fue el de tres jóvenes originarios de República Dominicana que viajaron al país para ver en vivo a Taylor Swift y se llevaron una decepción al descubrir que sus entradas eran falsas. De acuerdo con su testimonio, compraron cuatro entradas, en un sitio de reventa llamado Vivid Seats, por $2,800 dólares, es decir, por casi $47,000 pesos mexicanos. Estos son solo algunos casos conocidos dentro de lo de las estafas de los boletos, porque hubo de todo. Y cuando digo de todo, me refiero a todo. Pues también hubo personas detenidas por intentar ingresar sustancias polvorosas blancas ilícitas dentro del concierto. Hubo también infinidad de personas detenidas con cientos de celulares robados. Yo me pregunto si todo esto que pasó entra también dentro de lo que fue la derrama económica de $1,000 millones de dólares. Lamentablemente, esto fue la realidad de muchas personas que lo único que querían era ver a su artista favorito en vivo y a todo color. Sin duda es una situación muy triste. Pero cuéntame en los comentarios tú qué piensas al respecto sobre todo esto. ¿Y qué es lo que hubieras hecho si esto te hubiera pasado a ti? Este ha sido todo un vaso diario de información. Yo soy Lolo, y recuérdalo, esta es la única dosis diaria de información que necesitas. Nos vemos en el próximo video. Bye.